El paro en Castilla-La Mancha subió en el primer trimestre de 2017 en 4.500 personas, un 2,4% más respecto al trimestre anterior, por lo que la tasa de desempleo en la región se sitúa en el 22,48% y el número total de desempleados en 223.500. Según datos de la encuesta de población activa, el número de ocupados al término del mes de marzo se situó en la región en 770.800 y la tasa de actividad en el 66,67%. El incremento del paro que se ha producido en este primer trimestre se debe exclusivamente al incremento de la población activa. Esto quiere decir que no se está destruyendo empleo, que es algo que lógicamente a este gobierno le preocupa, sino que todo lo contrario, se está creando empleo, se está creando empleo y hay nuevas personas que ven confianza en la situación económica de la región y que, por tanto, se quieren apuntar a la búsqueda activa de empleo. Las tasas de ocupación han descendido en el conjunto del país. Concretamente, este dato de ocupación ha subido en 700 personas, un 0,8% lo que sitúa a la región entre las tres únicas comunidades autónomas en las que aumenta la ocupación junto a Andalucía y Asturias. Es muy significativo porque es la primera vez desde hace 10 años que en el primer trimestre del año, en la EPA, haya habido Semana Santa o no, crece la ocupación. Esto no pasaba desde el año 2007. Es decir, nos estamos remontando a los tiempos de antes de la crisis para ver cómo, por fin, en este primer trimestre del año, crece la ocupación en Castilla-La Mancha. Las valoraciones han llegado desde todos los sectores sociales. Sindicatos como comisiones obreras exigen un cambio en el modelo productivo que acabe con los contratos precarios. Porque la EPA también nos dice que no se ha crecido prácticamente en empleo. Y lo poco que se ha crecido en empleo ha sido un empleo excesivamente, casi más, casi más no, un 41% ha crecido el empleo de contratos que no duran más de siete días al mes. Desde el PP tienen otra lectura de estos datos de la encuesta de población activa. Con PAGE, uno de cada cuatro parados son los que aporta a los datos de la EPA, a los datos del desempleo. En total, el 26,16% lo aporta Castilla-La Mancha. En el PSOE valoran positivamente el dato de ocupación. Es un elemento diferenciador de la economía de Castilla-La Mancha en este momento. Hay elementos positivos para tener esperanza, pero hay elementos también para seguir trabajando con AINCO, como es el desempleo femenino, que nos preocupa porque ha crecido en este trimestre de forma notable. A nivel nacional, el paro subió en 17.200 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 0,4% más que en el trimestre anterior, hasta situarse el total de desempleados en 4.255.000 personas.